Si quieres tener riñones sanos y fuertes, estos son los 10 alimentos que deberías de consumir. Vamos a comenzar con la piña. Es una de mis frutas favoritas, ya que es alta en vitamina C, antioxidantes y fibra. Ayuda a mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. La piña es buenísima para los riñones porque ayuda a eliminar las toxinas y también les recomiendo que consuman esta fruta por las mañanas en ayunas. Pueden hacer un jugo de piña usando un extractor de jugos, pero no le pongan azúcares. Consumen ese jugo así naturalmente y va a ayudar a eliminar los cálculos renales o piedras en los riñones. Esta es una fruta que definitivamente la tienen que consumir muy a menudo. Hoy en día ustedes encuentran manzanas en los mercados y es una buena fruta para tener riñones sanos y fuertes, ya que contiene pectina que ayuda a reducir los niveles de colesterol y controlar el azúcar en la sangre. Además contiene antioxidantes que protegen las células de los riñones y pueden ayudar a reducir el riesgo de formación de cálculos renales. Consuman una manzana al día, denle manzana a sus niños y no hagan el error de pelar la manzana, solamente tienen que consumirla con la fibra ya que ahí se encuentran 4 gramos. Otra fruta ideal para tener riñones sanos y fuertes son las frambuesas o raspberries en inglés. También tienen muchos antioxidantes y ayudan a combatir el daño celular. También son una buena fuente de fibra y vitamina C, lo que favorece la eliminación de toxinas y ayuda a proteger los riñones contra infecciones. Una fruta que no debe de faltar en nuestra dieta para tener riñones sanos es la sandía. Es demasiado hidratante y contiene 90% agua, 10% nutrientes. Esto ayuda a la producción de orina. Cuando ustedes consumen sandía, los manda al baño a orinar rápidamente. Así ustedes eliminan las toxinas de los riñones. Cuando yo tenía cálculos renales, comencé a consumir mucha sandía en ayunas y miren, no es por nada, pero al día siguiente me sentí de maravillas. No esperemos a tener cálculos renales o piedras en los riñones para consumir la sandía. Hay que disfrutarlas cuando estamos sanos y no solamente cuando estamos enfermos. Las fresas son ricas en antioxidantes y vitamina C y fibra. Eso ayuda a combatir el estrés oxidativo en los riñones y a mejorar la función renal al reducir la inflamación. También son diuréticas, lo que ayuda a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo. También consuman fresas, ya que también son buenas para tener una buena memoria, un buen cerebro. Pero lo principal aquí es de tener riñones muy saludables. Cuando la vida te da limones, tienes que aprender a hacer limonada. Y eso es lo que hago yo. Yo hago mucha limonada para eliminar los cálculos renales, para evitar la formación de piedras en los riñones. El ácido cítrico que se encuentra en los limones puede ayudar a prevenir la formación de los cálculos renales. Y también es bueno beber agua con limón, pero evitar el azúcar. Pueden hacer una limonada y van a ver que se van a sentir muy bien con los riñones. Ayuda también a mejorar la digestión. Consuman limonada, engañina, antes de ir a dormir y verán el cambio que les va a hacer en sus riñones. ¿Quieren hacer feliz a su esposa o a su esposo? Consuman una docena de ajos crudos y verán el aliento rico que van a tener en su boca. Su esposa o su esposo van a estar muy felices con ustedes. El ajo tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Es considerado un antibiótico natural que ayuda a eliminar también toxinas, parásitos de nuestro cuerpo. Ayuda a eliminar también enfermedades cancerosas que se quieren formar en nuestro cuerpo. También reduce la presión arterial, lo cual es beneficioso, ya que la hipertensión es un factor de riesgo para las enfermedades renales. Entonces, consuman ajo en sus comidas, pueden hacer helados de ajo, pueden hacer muchas cosas, pero siempre manténganlo en su dieta. Arándanos, blueberries o cranberries son conocidos en el mundo porque ayudan a prevenir infecciones del tracto urinario, lo que puede ser muy beneficioso para la salud renal. Contienen antioxidantes, vitaminas y compuestos que evitan las bacterias se peguen en las paredes del tracto urinario y los riñones. Los riñones, consuman una docenita de blueberries, arándanos o cranberries, sus riñones, su cerebro se los va a agradecer muchísimo. No debe faltar el pepino para tener los riñones muy, pero muy saludables. Son muy hidratantes y tienen un efecto diurético, lo que ayuda a aumentar la producción de orina y eliminar toxinas de los riñones. También son ricos en antioxidantes y ayudan a reducir la inflamación, 90% agua, 10% nutrientes. Consumen jugo de piña con limón y van a ver el gran resultado. Y le pueden poner también agua, obviamente, y van a ver el resultado de que los van a mandar a eliminar la orina. Ahí se van a ir las toxinas. Consuman estos productos para estar muy bien de salud. El pescado, especialmente graso, como el salmón, el atún, es una excelente fuente de ácido grasos que tienen omega-3. Y estas propiedades antiinflamatorias ayudan a proteger los riñones y mejorar la salud cardiovascular. Lo cual ayuda a tener los riñones sano y fuerte. Consuman pescado, ya sea al horno, eviten las comidas fritas. Pero lo más importante aquí también es de consumir agua todos los días. Si ustedes no consumen agua, sus riñones van a comenzar a trabajar más fuerte porque el agua ayuda a filtrar, a sacar las toxinas de los riñones. Por favor, consumen mucha agua todos los días, eviten las gaseosas, los jugos que tienen demasiado sal, eviten las comidas que tienen demasiado sal, los sodio. Y van a ver el gran efecto que van a tener. Sigan estas indicaciones, siempre consulten con sus doctores, pero tomen control de su vida porque nadie la hará por ustedes. Solamente tú puedes hacer un cambio en tu vida alimentándote de una manera saludable. Gracias por haber visto este video. Espero te haya ayudado mucho. Me preocupa mucho mi salud, me preocupa la salud de ustedes, aunque no los conozco, pero es bueno alimentar nuestra mente de información que nos puede ayudar a tener una vida y un cuerpo sano. Gracias y Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.